...que nos va a hacer el favor de traducir. Y me da mucho gusto, querido Fernando y Pedro, que estén con nosotros. Para mí es un honor. No nos veíamos desde hace como medio año en una boda. Fernando, Pedro, a ti no te vi cuando fui a Rivera del Duero, pero me siento muy honrado de que personalidades como ustedes en el mundo del vino vengan al programa. ¿Qué los trae por aquí? Pues nos trae presentar un vino que hemos empezado a hacer hace tres años en la Rivera del Duero, de una bodega, que participamos los tres porque Pedro ha hecho ya mucho vino por España. Yo tenía unas viñas en Rivera del Duero y me apetecía una aventura en la ribera. Y José Ramón Ruiz, de la Europea, y Antonino y algunos más, pues querían tener un vino de España, de la Rivera. Y bueno, eso nos trae por aquí, presentar el vino a la gente y decirle que estamos haciendo un vino y que lo vamos a intentar hacer bien. Oye, pero tan calladito que se lo tenían, ¿eh? ¿Era secreto? Yo estuve en Rivera del Duero, estuve en Proventus, en esta misma bodega, y no me dijeron que había un plan de tres manos con Pedro y con Fernando. Sí me dijeron y probé Proventus, me llevaron una vuelta en el globo, vi el valle de la Rivera del Duero, comí a las ocho de la mañana jamón y tomé vino a las ocho o siete y media de la mañana. Me desperté, tuve un día muy activo, pero nadie me dijo que andaban haciendo de las suyas. No, pues sí, sí. Mira, hace tres años yo me enteré que había comprado esta bodega a José Ramón. Y en broma, en broma, bueno, nosotros nunca hablamos en broma, pero a veces sí. Bueno, pues oye, te compramos parte de la bodega y somos socios. Dice, no, pero tenemos unos amigos y además tengo uno, ¿qué tal? Digo, bueno, yo no voy a trabajar, ¿eh? Solamente voy a ver algo y como tengo unas viñas ahí, pues también si hace falta, pues la uva, pues contar con ella. Oye, Fernando, pero tú eres un hombre que se ha dedicado a promover el vino y promover terrenos o zonas vitivinícolas y has vendido por acá y has abierto por allá. Abriste tu bodega en Rioja en la que estuve, que además muy amable, tu hija y tu yerno me atendieron y nos divertimos mucho y probamos muchos vinos. Hicimos un programa especial desde esa bodega, pero si eres la imagen, el ícono de Rivera del Duero, perdón, de Rioja, ¿cómo va a recibir el público que Fernando Ramírez de Ganús ahora lanza un vino de Rivera del Duero? Me publico bien. Yo nunca he sido bodeguero. Siempre he sido, pues, un cuidadoso de la uva, de la elaboración, pero nada más. Y entonces me da igual estar en la Rivera que en la Rioja, que en cualquier sitio, que a mí me guste. Y a mí me parece que los dos vinos tintos mejores que se pueden hacer son Rivera y Rioja, bueno, salvando algunas excepciones que hay siempre en España, o algunos enólogos excepcionales, ¿no? Si alguien conoce las tierras españolas y puedo pensar que también francesas eres tú, que las has recorrido de norte a sur, de este a oeste, ¿no? No, quizás, fíjate, en ese sentido igual las conoce mejor Pedro, porque has recorrido desde la zona de Cigales hasta la zona de Somontano, pasando por la Rioja. Sin embargo, yo he comerciado, yo he sido más un negociante que un bodeguero. A eso me refería, a conocer eso. Bien, luego me ha dominado esa pasión que a veces plantar viñas o árboles o tal te llama la atención, o hacer un vino, porque como nunca vas a llegar a la perfección, siempre tienes un reto de mejorar. Cuando se vende un vino en subasta de cuatro litros, o fue que una Magnum hace un año en 20.000 dólares, un 1986, pues es la perfección, ¿no? No, no. Bueno, nosotros... Porque se vendió un vino, se subastó uno, dos o tres botellas de Ramírez de Ganusa. Cuatro botellas de Ramírez de Ganusa y pagaron 160.000 dólares. ¿160.000 dólares? O sea, ¿te estaba yo quitando 140.000 dólares? Parezco el Banco de México. Bueno, a lo mejor era el valor auténtico del vino, lo que pasa es que aquel señor quería gastarse ese dinero porque quería pagar viviendas, escuelas, y en Florida, Naples, quería pagar pues cosas para hispanos porque era precisamente para niños hispanos desfavorecidos y entonces pues nos invitaron a esta subasta, puesto que yo conocía a uno de los promotores y bueno, pues le apeteció pagar todo ese dinero. Bueno, igual hubiese pagado por mi vino que por otro. Lo que pasa es que me eligió a mí y me pareció... Así casualmente. Casualmente. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pedro, me da mucho gusto que estés acá. Entonces tú eres el que trabajas. Bueno, digamos que dentro de los roles que nos hemos repartido me tocó un poquito más el de trabajar, ¿no? Yo quería un poco complementar la información que ya os dio Fernando de este proyecto que nos traemos en cuanto a lo que... Primero, describir lo que significa tres manos, ¿no? Que a lo mejor la primera intención es pensar que es tres manos, que no es tanto. En castellano antiguo hay una expresión que es cuando algo está lejano, está difícil de encontrar, cuesta esfuerzo alcanzar, decimos que está a tres manos. Para los tres que estamos envueltos en este proyecto, tanto Fernando como José Ramón como yo mismo, por eso en la etiqueta ponemos el tres, llevamos muchos años ya negociando en el mundo del vino. Fernando dentro de Rioja y dentro de toda su experiencia, José Ramón y con toda su empresa, pues ni qué decir, acá en México. Y bueno, pues yo también empecé haciendo vinos en Somontano, Viñas del Vero, estuve haciendo vinos en Rioja, haciendo vinos en Campo de Borja, vinos en distintas partes de España. Y pues, bueno, pues era también un poco este llegar a culminar un sueño que era hacer un gran vino en la Ribera del Duero, ¿no? Por eso decimos que es un proyecto que hemos tenido a tres manos, que nos ha costado mucho llegar y que finalmente nos hemos coincidido para tener esta idea conjunta de hacer un gran vino en la Ribera del Duero. No en cualquier sitio, tú conoces la Ribera del Duero muy bien, hemos tenido ese sueño, da lugar o tiene lugar en la milla de oro de los vinos de la Ribera del Duero. Es decir, al final no estamos en cualquier sitio, sino que estamos rodeados de los grandes vinos de las grandes marcas de la Ribera del Duero. Y con una valor adicional, que es que nos hemos podido nutrir de las mejores viñas que ya de por sí tenía el proyecto que se traía José Ramón, también las mejores viñas que se puso encima de la mesa Fernando y que ya tenía desde hace tiempo, que están precisamente ubicadas no tanto en la milla de oro, tú conoces, sino también en la parte de las zonas de los viñedos más antiguos dentro de La Horra, Roa, Olmedillo, es decir, la parte más de Burgos de la Ribera del Duero, y al final poder culminar una combinación de unas grandes viñas, un gran cuidado por la viña, una bodega que está especialmente bien pensada para hacer grandes vinos, que está ubicada en la milla de oro, y con esa sinergia que implica tres grandes personas o tres personas que llevamos mucho tiempo en el vino intentando culminar ese proyecto de ese sueño de hacer ese gran vino. Porque nosotros lo que queremos hacer es un gran vino, no queremos hacer un vino más. Oye, y tienen todo para hacerlo, porque tú has sido en 2015 catalogado como el hombre del vino, yo sé que eres muy discreto y muy modesto y no te gusta ni siquiera presumir de ese título, pero pues no cualquiera le dan el personaje del vino 2015 en España, ese no se gana en la lotería. Bueno, es que nos arrastramos ya bastantes décadas haciendo vinos por España en este caso, y obviamente pues al final obtienes también un poco el reconocimiento del resto de los elaboradores de España, para que efectivamente reconozcan que ese año en concreto pues podía ser el personaje del vino en España. ¿Y sigues teniendo Moncayo? Sí. ¿Ese sigue siendo de ustedes? Este sigue siendo de mi familia. Allá en Borja, ¿no? En Borja, efectivamente. Aunque profesionalmente pues yo he estado trabajando para grandes grupos en distintas partes de España, ¿no? Pero ese es el proyecto personal de la familia, es donde estamos ya siempre. ¿Y cómo fue que hacen esta alianza? Dos grandes cenólogos, un visionario empresario, un grupo de visionarios empresarios mexicanos que compran esa bodega y... O sea, el chiste de la vida es juntar el talento. El chiste de la vida es decir, oye, mira, está este señor Pedro que es genial, y está este Fernando que es genial, y está este hombre que es bueno para los negocios y otros, y hacen un gran vino. ¿Cómo se juntaron? Pues, bueno, finalmente fue la culminación de muchas pequeñas conversaciones, pequeños momentos como este, como hemos tenido, o que estamos en estos días aquí. Al final, el cordón umbilical es el vino, es la historia del vino, es muchos años haciendo vino, y al final es un poco coincidir, como decíamos antes, en ese sueño que era hacer un gran vino, en este caso en concreto, en Rivera del Duero, después de... Déjame interrumpirte para ir a noticias en Informe Vial. Y volvemos, soy Eddie Warman, siempre 88.9, regreso con Fernando Ramírez de Ganusa, con Pedro Aibar, con el vino Tres Mano, y luego con el vicepresidente de Huawei en México. Dos grandes cenólogos de España que ahora lanzan en Duero, en una bodega de Proventus, desde la cual transmití hace aproximadamente un año, y que estuve sobrevolando todo el valle, gracias a que... Todo el valle del Duero, gracias a que en Proventus me rentaron un globo aerostático para que yo pudiera volar, y creo que es un... Sí, sí, se llama globo... No, globo de aire, no globo aerostático, globo de aire, ¿no? Globo de aire, sí. Sí. Y este... De aire caliente, entonces sobrevolé a las seis y media de la mañana cuando amanecía la Ribera del Duero, y hoy tengo el gusto de presentar este vino Tres Mano, que hace el maestro Ramírez de Ganusa y el maestro Pedro Aibar. Y cuando se unen estas mentes mexicanas y españolas, no pensaron que íbamos a la conquista de España, ¿verdad? No, pero sí que es... O sea, sí que hemos percibido desde el primer momento lo bien que está en este momento evolucionando la percepción del vino español en México, el vino en general en México, y en concreto pues el gran gusto que se tiene por el vino español, que hace de México uno de los mercados donde se valora más el vino español de calidad, y en concreto de la Ribera del Duero. No sé si conocéis que es precisamente en México, junto en Suiza, donde se valoran más los vinos de la Ribera del Duero globalmente, y donde más vinos de calidad de la Ribera del Duero se venden en cualquier parte del mundo. Es una... Yo creo que tiene bastante que ver con el estilo de vino que se hace en la Ribera del Duero. Y por las mujeres españolas. Eso, no sé si es lo que hace el vino bueno, pero posiblemente también tenga que ver, ¿no? Pero sí que hay una gran aproximación de la cultura de cada vez más en México por la cultura del vino, y en concreto de los vinos de la Ribera del Duero, ¿no? Es algo que está evolucionando. ¿Y qué nos vamos a encontrar abajo, adentro de esta botella, con etiqueta muy sencilla, que dice TR3, una S, o sea, 3, en lugar de E es un 3, mano, muy limpia la etiqueta con unas líneas arriba. No sé qué significarán las líneas, pero ¿qué nos vamos a encontrar adentro? ¿Qué tipo de vino se hace? Ah, por la bodega, claro. Es que la bodega tiene estos ventanales con unas líneas que podrían ser los ventanales de esta preciosa bodega, que luego yo les voy a compartir fotos de mi viaje, en Ribera del Duero. ¿Qué sabores, qué uvas, qué tierra, qué clima hay aquí adentro de esta botella? Pues hay, lo primero, hay un vino que corresponde todo a la variedad tempranilla. Vamos a encontrar una maduración más completa que en otras zonas, ya que esto es un clima continental extremo, y pues por las noches hace mucho frío y durante el día hace calor y el cambio climático le ha hecho mejorar mucho a la estructura de este tipo de vinos. Sobre todo, la zona de la Rioja Alta ha ganado y la zona del Somontado no ha ganado. Casi todo España ha ganado, menos la zona sur, que pues tiene más calor que el que debían, ¿no? Entonces, Ribera del Duero estaba antes, yo recuerdo que cuando vendía las uvas, hace unos 20 años, pues vendimeaban siempre a partir del Pilar. Y ahora, ¿no? Ahora estamos a la misma, casi a la misma altura que en la Rioja. Este año ha sido un año atípico, de todas maneras, se ha vendimeado más tarde que en los últimos 25 años. No sé a qué ha sido debido. Yo creo que ha habido demasiadas plegarias y de todo, porque ni ha llovido, ha hecho el calor suficiente, frío por las noches, todo ha ido bien, tanto en Ribera como en Rioja y como creo que en algunas otras zonas, ¿no? Pero, porque normalmente siempre que pasa algo, no pasa solo en la Rioja o en la Ribera. Pasa en toda España, Francia, Alemania. Entonces, yo había oído que en Alemania iba al mal, que tenía un poco grado, que no sé qué, un poco antes de la vendimia nuestra, pero a mí me parece que no, que tendrían mucha uva y entonces tardábamos en madurar. Y todo esto de que le quitan uvas y tal y cual, pues le quitaron menos uvas de las que le debían haber quitado. ¿Las cepas de las cuales, las parcelas y cepas que se están utilizando, son parte de la denominación de origen Ribera del Duero? Todas. Todo trabajamos, todo lo que se trabaja en tres manos es obviamente Ribera del Duero, es un vino de la Ribera del Duero. 100% Tempranillo, 100% procedente de uvas que tenemos dentro de la propiedad o que Fernando también aportó a esa propiedad. Viñedos de Tempranillo muy antiguos, con más de 40, 45 años, con lo cual ya son viñedos muy maduros. Como bien sabes, un buen vino empieza siendo bueno si la uva es buena calidad, si efectivamente el viñedo está bien plantado, está en buenas condiciones. Y aquí preguntabas qué vamos a encontrar, ¿no? Nuestra mayor ilusión es hacer un vino que se disfrute y se reconozca nada más abrir la copa y nada más ponértelo en la nariz ya descubras que es un gran vino. Entendemos que un gran vino tal vez no necesite muchas explicaciones, sino que simplemente abras la botella, lo sirvas, el color te llame la atención. Como este. Como este, tiene un color profundo, tiene un color rojo profundo que ya de entrada te llama la atención, muy identificable como la Ribera del Duero. Déjame interrumpirte, tengo que ir a Noticias e Informe Vial, Pedro. Y volvemos para darle un gran sorbo a este vino de tres manos de Ribera del Duero. Soy Eddie Warman.